Hola a todos chicos, bienvenidos a mi canal, soy Robin Díaz El día de hoy pueden ver mi cara y ustedes dirán ¿Qué está pasando aquí, Robin? Tú generalmente haces solamente uso de tu cara en los directos Y ahora les explicaré Pueden ver que hace unos días hice una publicación en la pestaña de comunidad Que les recomiendo suscribirse si no lo están Para que sí puedan estar viendo la pestaña de comunidad Y si ven que no subo nada, vayan al canal, vayan a la pestaña de comunidad Y ahí generalmente explico o pregunto qué hacer Y si están atentos y rápidos podrán ver la encuesta que hago para hacer el video del día Que luego la borro Así que el día de hoy vamos a traer la review unboxing Como pudieron haber visto en el título de el Omnitrix Deluxe Este Omnitrix lo traigo, lo tengo desde 3 meses fácilmente Y aún no le había hecho su review Y llevaba prometiendo la review hace mucho tiempo Pero para hacer un review de un Omnitrix que tiene sonidos Porque este Omnitrix tiene sonidos Se necesita mucho tiempo y mucho silencio Y generalmente aquí nunca hay silencio Así que el día de hoy esperemos que mientras haga la review de este Omnitrix Haya el silencio que necesito Podemos ver que la caja dice Ahora tiene una imagen de ven Dice Deluxe Omnitrix Podemos ver que tiene distintos modos De elegir, de escuchar y de mover Este Omnitrix con el movimiento tiene un sonido especial Y un sonido característico que, bueno, no lo tenía el FX antiguo El FX anterior, o sea, el antiguo, el de toda la vida, el de la serie original Pero este sí lo tiene Y eso es algo bastante curioso ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que utiliza pilas AA, AAA, perdón Dos pilas AAA Y podemos ver un poco la de acá 60 frases y sonidos 10 alienígenas Ben 10 Prueba, pruébame Está en español latino En español latino No en español a España Ni tampoco en inglés Las frases de la de las alienígenas Están en español latino Y ya enseguida les mostraré El pequeño disgusto que tengo con este reloj Y por qué yo prefiero mucho más la versión base O sea, que la pueden ver ahí ¿Por qué? Se los comento Tengo que decir en principio Que si les molesta esta perspectiva de la cámara Solamente la estoy usando de prueba No significa que siempre vaya a ser así Sino que simplemente para poder darle un poco más de mi esencia al canal Y poder utilizar más mi cara No estoy tirando flores Y tampoco diciendo que soy guapo Porque no, soy feo Pero me gusta este tipo de videos Así que lo vamos a hacer así Y además me puedo ver Y es muy divertido Por la parte de atrás podemos ver Que nos dice un poquito de descripción Y podemos ver que sale aquí reloj Los alienígenas Y esto lo trae Y me exporta Y me exporta, lo distribuye Lo, sí, lo, lo importa Aunque sí me importa A Chile Esta es la empresa que trae los productos de vendias a mi país No sé si a otro Pero a Chile sí los trae O los traía No sé si traerán los nuevos Y bueno Eso es todo lo que tenemos como caja Y ahora procederemos a abrir Aparte porque no sale Creo que aquí está enganchado Hay que romperlo para sacar De todos modos no me sirve la caja mucho Estamos estresando señores Por fin Lo sacamos Robin versus una caja Y ya sin prevista Podemos ver que es enorme No lo digo de broma En serio Es muy grande Es muy grande Una comparación Podría ser con Es que En serio está muy grande Podemos ver Que tiene El visor Materializ Accelerate Overflow Insectoide Diamante Wildvine Fuego Cannonball Cuatro brazos Y bueno Pues ya salen los originales Podemos ver que tiene un parlante aquí Podemos ver que tiene un parlante aquí Y que al otro lado Tienes los modos El modo off Que es el apagado El modo on Que es el prendido Y el modo demo Que es generalmente Y habitualmente El modo con el que vienen Estas figuras No sé Estas cosas Que son de prueba Y podemos ver que tiene Un botón aquí Un botón que nunca ha tenido En su vida El Omnitix Que es como muy sobra Podemos ver que Tiene ruido Gira cuando suena Y podemos ver que tiene Este botón de activación Para el Omnitix Literal Y no me No me queda bien En serio Tengo los brazos muy delgados Demasiado delgados Y no me cabe No me queda bien Y eso ya es un Un punto en contra ¿Saben? Voy a intentar ponerlo A ver si es que Si es que puedo ponerlo Porque De verdad que es Horrible que Suceda esto La correa Es una correa No es plástica Es como de género No se parece nada A la de FX Y podemos ver que Tiene este diseño De Omnitix Ahí lo tengo bien puesto O sea no lo puedo apretar tanto Porque si no me queda muy apretado Y podemos ver que tiene Un grosor Enorme Utilizar a fuego Podemos ver que Se enciende Y lo seleccionamos Se cerran esos discos Y se coloca ahí No hace ruido Sino que tienes que apretar esto Para que las haga Miren Así se renuda Y luego tienes que El de giro Se supone que si lo movías ¿Ven? Hacen los ruidos Y ya se apretas esto Diamante Hay que apretarlo Para que se pueda salir la opción Y ahora Overflow Y esta se Diga la bomba Accelerate Accelerate De lo que pensaba Accelerate 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 Pudieron haber notado que algo que me disgustó mucho en este Omnitrix Deluxe, tiene buenas frases, tiene buen efecto de sonido, tiene buena iluminación, tiene buenos efectos, tiene buen diseño, salvo un poco su grosor, pero algo que me gustó, algo que no me gustó del Omnitrix, aparte de su grosor, es las voces. Están las voces de latino, sí, no estoy diciendo nada en contra del doblaje latino, simplemente que no posee las voces que poseen los alienígenas en la serie, es decir, no son las voces oficiales. ¿Y no se apagó? No posee las voces oficiales, posee voces muy similares, en algunos alienígenas sí tienen las voces oficiales, pero en otros no. Y eso me molesta mucho, porque son alienígenas que tienen voces muy características y que tú sabes cuáles son. Entonces, si no se escuchan, igual, y se nota que no son las mismas, como que te... Es por eso que yo prefiero el básico. Miren, vamos a hacer una especie de comparación en grosor. Comparación en grosor, no de sonidos, entre uno y otro. Miren, este es el deluxe y este es el básico. Obviamente, cuando no haya tiempo, voy a hacer un video de comparación de estos dos, pero a simple vista pueden ver el tamaño. Es totalmente exagerada la diferencia. Y las voces. Y las voces realmente que dejan mucho que desear en el deluxe. No estoy desmereciendo el trabajo de los que lo doblaron, no, para nada. Está bien. Pero las voces son muy clásicas, muy típicas. Por ejemplo, no pueden ponerle esta voz a cuatro brazos, esta voz a overflow. O sea, overflow, todos saben que overflow es panda. Pero si le ponen una voz que ni siquiera es la de él, es extraño. Y queda en rojo. Cuando pasa un tiempo, queda en rojo. El Omnitrix. Queda en rojo, ¿ven? Entonces, para volver a robar. Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Cinco. Yo lo doy un cinco. Tiene buenas voces, sí. Tiene buen diseño, buena idea. Pero las voces dan mucho que hablar y dejan que desear. Yo prefiero personalmente las voces originales del reboot que podemos encontrar en el Omnitrix básico. Además, sale mucho más barato que ese. Sale como, a ver... Es como el 15% menos. Imagínense. El 15% menos de este Omnitrix es el valor de este. Y yo no lo veo tan mal. O sea, este Omnitrix está muy bueno. Y si no han visto la review, pueden ir a verla. La dejaré aquí y la dejaré al final del video. Así que esto ha sido todo, chicos. Eso creo que ya se los tenía la review de este reloj. Te da mucho que hablar. Y ya dije cinco en mi puntuación. Díganme ustedes, ¿qué harían si tuvieran el Omnitrix? ¿Qué harían ustedes si lo consiguieran? Si dejáis un meteorito y lo tuvieran. ¿Y cuál prefieren? ¿El deluxe o el básico? Esto ha sido todo por mi parte. De todas las versiones que será de serie. Adiós. 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 Adiós.